¿Es en serio? ¿Esto es una paranoia? Es una paranoia de Paco Picopala Paco Picopala no puede desbloquear su propio móvil ¡No puede! ¡No sabe! Ya ha podido, ya ha podido Está muy morado ¿Cuándo? Pero, oye, os fijáis que está más guapo ¿Por qué? Porque ha ido al servicio al espejo y se ha quitado ese pelo Ese pelo horrible que tenía en la nariz ¿Y yo dónde estamos? ¿Frente al Hotel Malaga Palacio? Ahí, 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 ahí